Hola a todos, hola a todos Nos vamos para Colombia, Bogotá No sé eso Ah, eso es Suramí Miren, aquí ya se coló No sé cómo la soltaron de aduana, pero Tuvo suerte, tuvo suerte Shake it like a me, baby, come on, dance Hola a todos, aquí tenemos a una persona que engañé en San Pedro Pero quedó feliz, así que es el mejor engaño El mejor engaño Sigan comprándome cámaras y lentes que seguimos aquí Hola Dayana, ¿qué te ha parecido? Ya estamos nosotros afuera de las maletas Así que estamos frente al frío de la nevera Frío, mira Daniel, Daniel, háblame de ti Claro Bueno, las niñas dicen que el aeropuerto El Dorado es sumamente grande Impresionante, gigantesco Nos trataron sumamente bien en aduana Bienvenidos a Bogotá Bogotá les abre las puertas a Colombia Tienen un recorrido Bogotá, Medellín, Cartagena y vuelven a Bogotá Entonces les vas a pasarla muy bien Bogotá nos recibe un día medio frío Bogotá en estos días ha caído agua Planenta,za de la banca de Bogotá El popio de la chica No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.